Escuchamos con mucha atención, estimado José Manuel. Gracias, Eduardo. Pues mira, quiero iniciar diciendo que se me antojó el café con los chilaquiles ahorita con el soportaje. De verdad se me hizo a la boca porque no he probado café ahorita en la mañana, pero bueno, ya hablando en serio. Este mes tiene la peculiaridad porque el movimiento LGTBI se manifiesta de manera libre, pero debemos de saber las pymes que hay una norma, la norma R025 del 2015, marca la igualdad laboral y la no discriminación. Entonces esta norma ya tiene muchos años de vigencia y lo que nos dice es que, bueno, tenemos que crear espacios seguros de trabajo o en los centros de trabajo para evitar temas de discriminación. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Fíjate que el lunes yo tuve la oportunidad de estar sentado en una mesa con la comunidad de una empresa que practica estas, que hace estas buenas prácticas y es interesante ver que hoy las pymes o nuestra propia cultura mexicana de repente también tiene ciertos tabús en donde creen o se genera la creencia de que porque tienen ciertas preferencias sexuales no tienen talento o están excluidos de ciertos beneficios y la verdad es que es un ambiente que de repente en las organizaciones si no sabes controlar, se vuelve hostil, se vuelve incómodo y te juega muchísimo en contra en el clima laboral, ¿no? Las organizaciones o las pymes que hoy están impulsando esto te dicen, mira, te dan políticas o códigos de vestimenta muy flexibles porque esto hasta la vestimenta es algo que les llama la atención a ellos en el sentido de decir, oye, pues yo estoy en una transición de quererme cambiar de género y me piden que venga de traje y corbata, ¿no? Cuando a mí me gustaría venir más de saco y falda y eso es increíble, ¿no? Este, ver cómo este tipo de situaciones pueden poner a las organizaciones de repente en jaque por la inflexibilidad o que los beneficios, por ejemplo, yo hace programas pasados hablaba del salario emocional, acá te piden de salario emocional permisos para ir por ciertos medicamentos o que les apoyes en el trámite del cambio de nombre, ¿no? O sea, me quiero cambiar el nombre, tu organización por favor apóyame para que yo pueda ir a hacer mis trámites o me puedas tú pagar una parte de cómo cambiarme el nombre y también para el proceso, permisos médicos para el proceso de volverse trans. Es interesante cómo esto puede motivar muchísimo a los colaboradores que no dejan de ser personas y seres humanos, que tienen talento, que se desenvuelven dentro de estas organizaciones y hoy, pues bueno, hoy se debe de preocupar la cultura laboral por hacer parte de, al final del día son colaboradores y ante la ley todos son iguales, pero desafortunadamente muchas pymes pues no lo ven así y lo comparto porque son, hay un término que te dice que son solo organizaciones de bandera, ¿no? Te dicen, además de la inclusión laboral y sí, somos inclusivos, pero por dentro vives un clima de acoso, de ofensas, el acoso laboral se llama moving, de moving, de discriminación. Entonces hoy el llamado y este pequeño resumen es invitar a las pymes a que se unan para tener un mejor ambiente y que aprovechen el talento. La verdad es que estas personas, aunque no quieras, de repente destacan y sí, sí es importante ver su desempeño con indicadores, por supuesto, de manera objetiva, no de percepción, pero suelen tener mucho talento. Sí, sin lugar a dos, sí, son temas relevantes, ¿eh? Parece ser que no, pero son temas muy relevantes y cada vez más frecuentes y es importante que las empresas, no importando el tamaño, tengan la sensibilidad de definir su forma de comportarse y de actuar con respecto a esos asuntos y esas comunidades que son parte importante de nuestra familia productiva, ¿no? Sí, además fíjate que este elemento de tú ser una empresa inclusiva, o sea, de tú tener esta norma, atrae mucho talento y lo retiene. Hoy las pymes tienen o padecen de que no les llega el talento, de que se les van, de que les cuesta trabajo contratar, bueno, pues es que hay que meter este tipo de programas que hoy a las nuevas generaciones están llamando demasiado la atención. Sí, bueno, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Porque eso, además, hay un procedimiento para instaurar ese tipo de políticas, no, no, no es, sí, órale, seamos intrusivos, no, 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 o sea, es todo, todo un, todo un, pues todo un proceso. Cinco, cinco pasos que te pide la, o sea, cinco requerimientos importantes que te pide la norma y hay unos requisitos críticos que debes de cumplir tú como pyme para poderte acreditar. Sí, es, es complejo el proceso, no está tan fácil tampoco. Bien, ¿dónde pueden comunicarse contigo para más orientación en este aspecto? Nos pueden encontrar directamente en mi WhatsApp, que es el 55 69 83 0962, 55 69 83 0962. Bien, muchas gracias, hasta la próxima semana. A ti, Eduardo Berito, feliz fin de semana. Gracias, gracias, José Manuel, gracias. Tenemos un café en la mañana. Y unos chilaquiles verdes o rojos, ¿sale? O rojos, sí. Sí, muchas gracias. Bye, bye. Gracias.